¡Suscríbete al canal! 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 El hermano grande Tiene que tener Unos brazos ¿Los árboles tienen mano? ¡Ay, Dios mío! ¡Que los árboles tienen mano! ¿Pero es que me estás contando? Cuidado con los árboles Cuidado con los árboles Que te hacen cosas malas ¡Ostras! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Ostras! ¡Pero, tío! ¡Tengo miedo! Esto no ha sido una buena idea Esto no ha sido una buena idea Y encima lo tenemos que hacer de noche ¿No? ¡Uy, uy, uy! ¡Qué peligroso meterse! ¡Uy, que se están acercando! ¡Que se están acercando! ¡Ay, madre! Hermano mayor Muévete un poquito más rápido Porque esto se está poniendo Bastante complicadete Vale Tranquilidad Tranquilidad Agaja un poco Que ese igual te intento echar ¡Pero, madre mía! Estoy empezando a estar muy acojonado ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Hermano! ¡Pero, tío! ¡Que son esas cosas! ¡Ay, Dios mío! ¡Cógelo, cógelo, cógelo, cógelo! ¡Que se muere! ¡Que se nos muere! ¡Que se nos muere! ¡Que se nos muere! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Engánchalo! ¡Engánchalo! ¡No! ¡Pero no te vayas! ¡Engánchalo! ¡Vamos para arriba! ¿Para arriba o para donde sea? ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Pero sube! ay dios mio que se me ahoga esta gente coge aire, coge aire ay dios mio que se me ha muerto se me ha muerto, no, no se me ha muerto madre mía madre mía ay dios mio, y me acabo de dar cuenta que no he puesto el cronometro mmmm, no lo se te veré 6 o 7 minutos supongo, no lo se ay dios mio joder que noche mas larga ay dios mio aguantado ten went ni ni A ver, vamos a ir para allá, y, y, y no van ni corriendo, y subramos, ¿no? Eh, eh, ¿perdonad? ¡Ay, Dios mío, que la hemos palmado! ¡Ay, Dios mío, que estamos muertos! ¡Hostias! ¡Es! No... 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 ¿Qué le pasaría a hermano gratuito? ¿No? No... 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 ¿Depatía? ¿Aquí es una persona? ¡Nada! ¡Aquí solo! ¡Nada! ¡Ha! ¡No! ¡No! ¿Se ha matado de espíritu? ¡No voy! ¡¿Hasta la culpa?! ¡¿Y me ha dado miedo?! ¡¿Pero no abbiamo maiacker?! ¡¿Por qué?! ¿Eso es así? ¡Vamos! ¡Porque la puerta de la etapa! El hermano chico ahí, poco más, se me muere soñando con una madre gigante que estaba aprisionando al padre y luego que el hermano le intenta matar... Pero, tío, ¿qué es este hijo de conmigo? Pero lo de los árboles sí ha sido verdad, no ha sido un sueño, ¿no? Yo creo que lo de los árboles... Lo de los árboles también ha sido parte del sueño. Yo creo que no, que lo de los árboles sí es verdad. Aquí hay árboles... No sé cómo llamarlo. Árboles fantasmas... ¿Qué haces, tío? ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! ¡Mam Güate, pero no! ¡No! ¡No! ¡Mala, no, 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 no! la cabeza salva al hombre suéltalo 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 hermano chico no es el momento de no pero hermano chico a ver si nos centramos en lo que tenemos que hacer eh tienes que subir arriba y soltar a este pobre hombre y vaya ahora ahora control aquí un poco complicado suéltalo 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 ya está pero hombre señor pero que está haciendo usted el campo vamos a ver vamos a ver si no vamos a ver si nos entienden a la esta es la peña madre mía como está la peña un río sea en serio tío no debería de toquetear lo porque igual no sé voy a decir que es su mujer y su yo no sabría decirte yo no sabría decirte señores está usted bien valila allí hombre de dios pero no es a orc yo que sé tampoco podemos hacer parece que podamos hacer mucho más no yo que sé madre mía este juego me está dejando flipado cada cada minuto que paso en este juego lo estoy flipando más bueno vamos a seguir vale esto ya parece típicos puzzlecillos que hemos estado jugando antes a ver hermano chico investiga esta parte de aquí vale esta parte parece más relajada emocionalmente por lo menos porque lo de antes lo estoy flipando bastante 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 aquí para debería de engancharse uff esto va a estar agotado oh dios que cojonazos tiene la mano chico yo tuviese que hacer eso y ya me había tenido que yo ya me había vuelto a casa y le había dicho a mi padre mira que lo siento que había que dar un salto que yo no yo eso me muero de pena antes de dar ese salto vale pues esto supongo que voy a tener que darle aquí vale no 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 a ver esto se va a enganchar se supone a ver no 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 para párate a ver hagamos las cosas hermano grande si te haces andando coge eso no deja de dar órdenes coge eso ahi esta y ahora yo esto lo cierro ya tuve eso lo suelta ahi esta ahi te he visto choca hi-fi ahi esta muy bien hecho hemos triunfado como acabo de dar una palma yo solo en mi habitación estoy fatal de la que dices vale por aqui nada seguimos por aqui tio esto es en falta a mi amigo el troll era un tiempo mas felices mas sencillo los puzzles eran mas tranquilos no se ahora todo quiere matarme vale vamos a sentarnos aqui que ya que los programadores han hecho estos sitios pues habrá que disfrutarlo ostras ese grito vale no se lo que es esa fortaleza pero se que hay algo ahi que me quiere matar bueno pues nada seguimos por la fortaleza y llevamos 7 minutos desde que he empezado el cronometro que supongo que ahora meterle otros 7 esta 14 no lo se tio la verdad es que no tengo mucho control del tiempo que llevo voy a suponer que llevo 14 vale vamos a seguir jugando por lo menos hasta osea yo que se vale salto facil salto facil hermano chicos ahora voy a ir yo el primero vale porque antes me has puesto el corazón en un puño eh y que no podía llegar hasta ti madre mía que mal rato pasa vale eso son vamos a suponer que son gaviotas y que no son buitres oh dios mio cinemática o por lo menos parece cinemática que pasa ah vale ufff dios estoy en tensión eh estoy todo el rato en tensión dale el mapa es la leche eh el mapa tiene un montón de instrucciones el mapa es la leche eh vale vale se supone que tenemos que subir hasta allá arriba y luego bajar o bajar primero y subir luego no se por cierto y este corte aquí en el en la tierra no lo se no lo se vamos a suponer una pia vale aquí nos dejará caer para que no podamos volver atrás ah no pues no se suponía que no iba mira que cabritas más graciosas bueno cabritas pff si cabritas vamos a cerrar que no se le escape a nadie tierra no 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 parate parate creo que tengo que usar las cabras para algo quizás porque no me deja cerrar la puerta vamos a abrir esto quizás las cabras tienen que ir por otro sitio quizás me tengo que subir las cabras ostias no pero me tira no no en serio voy a tener que subir por aquel sitio en camp ostia no me lo esperaba ostia que bueno venga cabra adelante bueno primero uno luego otro las cabras tienen una fuerza en las piernas impresionantes o sea la cantidad de fuerza que esa cabra ha tenido que hacer para llevar a ese muchachote ostias vale 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 con cuidadito bueno es medio automático pero con cuidadito como mola tío las cabras ostia vale vale ch 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 tranquila vale primero chico vale ahora grande jeje como mola de la cara también es verdad que solo lo puedes hacer una vez ya esta ya se acabo ya eh 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 vale vale diferentes caminos vale salta primero uno ahora el otro ostia como mola de las cabras claro no me lo esperaba eh cuando he visto las cabras eh vale primero uno ah mira el otro va por otro caminillo tío que gracioso está hecho como para que vaya a la otra a la vez no hombre pero no bueno venga si volver a casa eh pero volver a casa eh que así el granjero se vaya a escapar y luego me va a echar a mi la culpa yo creo que se han escapado eh bueno aun malos gente bug ¡No! 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 Vale, pero... ¡Párate! Ahora, pero... ¡Párate! A ver, hermano Grande, ¿necesito que hallagas de alguna manera? ¡No! 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 ¡Hostia, tío! ¡Creí que he caído! Eh... Pero, ¿y cómo...? A ver, párate, eh... ¡Ey! ¡Laui! ¡Eh! ¿Que pasa? ¿Te la voy a tirar así a la brava? ¿Cómo hago esto? A ver, no puede ser muy difícil A ver si por allí hay... Eh, lo ha tirado ¡Eh, no hay! Sí, sí, te estoy viendo, pero no sé... ¡Eh, no hay! ¿Qué? A ver, que estoy aquí, pero que no sé lo que tengo que hacer En serio, no sé lo que tengo que hacer ¡Eh, no hay! Eh, yo no sé si es que el Joystick me está trolleando ¡Eh, no hay! ¡Ah, que estamos muy separados y por eso está fallando! ¡Hostia! ¡Eh, no hay! Vale, creo que acabo de bloquear el juego Joder, creo que la he liado, tío Vale, no, ya está, ya está, ya está Digo, no mejor a ver que he bloqueado el juego ¡Eh, no hay un juego! A ver, pásamela Eso ha ido... Yo que sé cómo ha ido, ¿eh? Ha ido, pero... No se la ha tirado ni siquiera a las manos, ¿sabes? Que la ha tirado ahí de una manera... Menos más que el juego estará hecho para que... Porque yo no sé... No, yo no sé, se tendría que... ¿No puedes pasar? ¿En serio, tío? ¿No puedes pasar? No, por nada ¿Cómo que no puedes pasar? Vamos a ver A ver, estoy aquí Lanzamela Joder, macho Pero que la lanza que le pueda arrancar la cabeza al hermano chico, ¿eh? Que como el hermano chico se escuide A ver Vamos a poner esta aquí Vale, vamos a darle vuelta a esta Y... minuto 13 según esto En cuanto hagamos algo así Que parece que hay En cuanto... Vamos a ver Organización, por favor Vale, ahora En cuanto le damos a este hombre lo que quiere Es que no sé muy bien lo que estamos haciendo, la verdad Ah, vale Le estamos subiendo Muy bien Pero, hombre Está ahí bailando ahí Se tiene que estar escuchando música o algo ¿Se puede ir más lento, tío? ¿El tío cómo anda? ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene pinta de que necesita ir al cuarto de baño Pero con una urgencia... Con una urgencia bastante urgente A ver, vamos a preguntarle ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hola! ¡Hola tío! ¡No se lo vayan a irme! No sé, no sé lo que estoy buscando, la verdad. O sea, que estoy mirando, pero en realidad, como, no sé. Estoy mirando, pero como si no estuviera mirando, porque no sé ni lo que estoy... Vamos a coger esto ahí, con nuestro... Pues sí. Eh, ¿dónde tengo que llegar esa... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! Pero que... ¡No, no, no, no! Vale, ¿lo estoy manejando yo o no lo estoy manejando yo? Sí lo estoy manejando, creo. Creo que sí lo estoy manejando. Por lo menos por el peso. Que el viejo no ha podido engañar perfectamente. Le ha dicho, oye, que esto funciona. Y el viejo, sí, sí, funciona. Y a lo mejor no lo ha probado nunca. Y dice, estos dos pringados me lo van a probar. Bueno, pues nada, sí, yo creo que sí manejo un poco la orientación. No sé hasta qué punto, pero parece que sí. Es verdad que el hermano grande, pues, parece que pesa más y es capaz de girarlo más, pero bueno. Hombre, está un poco medio... Medio preparado para que... Porque ahora supongo que me va a bajar solo porque yo... O algo. Yo no sé ni para dónde estoy. Vale. Cuidado, cuidado con la piedra, cuidado con la piedra, cuidado con la piedra. No, no, no. No, no. ¿Qué hago en los pájaros? Es que, claro, hacemos las alas de papel. Pues, ¿qué esperas? Vale, vamos a tener un aterrizaje entre el rápido... No. Madre mía. Madre mía. Sube para arriba. Sube para arriba que nos comemos los árboles. Sube para arriba que nos comemos los árboles. O al menos esquívalo. No, 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 no. No, 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 no. Vale, no, no. Vale. ¡La gente está! ¡Ah, la gente está! ¡Oh! Ya está... ahora enderezamos... bueno, vamos a traernos al hermano chico, que parece que necesito mucho más giros... ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Enderezate, enderezate, enderezate... ¡Vale! Nos matemos por el hueco... un poquito para acá... ¡No, no, no, me he pasado, me he pasado! ¡Vale, lo de los pájaros supongo que esta programada para que pase siempre! No, no, no... Pero lo de comerme los árboles supongo que no... ¡No! ¡No! ¡Ah!ического. ¿Dónde está este pasado? етеague... Oye, a Tai. Viva, hasta aquí. ¡Vale! Vale, pues vamos, ya sé que lo vamos a dejar por aquí Vamos terminando esto No sé ni cuánto durará este episodio Que nada, vamos, me despido rápido Espero que os haya gustado A mí este juego me está encantando, la verdad Me está volviendo loquísimo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!